¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. He recibido hace poquito la CDKIC, la B-Shot y después de despotecar bastante contra ella porque no la entendía, bajó mucho de precio, me convencieron para comprármela y la recibí. Había grabado ya el unboxing y todo eso, pero como la cámara hace lo que le da la gana, pues lo vuelvo a grabar, no pasa nada. Así sale súper fácil. Vale, la máquina lleva los metraquilatos, que como veis ya están estrenados, la base de embosar, las instrucciones, que son muy sencillas, la verdad, no tienen más. Con las imágenes se entiende todo, la garantía extendida, dos carpetas de textura, unos sellitos y la máquina en sí. Bueno, y los troqueles que se han quedado al fondo. Los troqueles están bien, este tiene un diámetro de 5 centímetros, tenemos, que ya lo he sacado también, otra etiquetita, que ya ha volado y aparece, aquí está. Una etiquetita más, que nos permite hacer algunas decoraciones, aunque esto es como un kit de inicio para poder probar la máquina. Ahora os contaré muchas más cosas, lo que ya tengo grabado, o sea que vamos para atrás, pero bueno. Y nada, los troqueles hacen juego con estos sellos, con lo cual podemos troquelar con las distintas piezas. Todo muy mini, vale, para proyectos pequeñitos, para tarjetería fantástico, vamos a seguir viendo. Y tenemos que esta pieza es una especie de ventosa y va suelta. Se supone que cuando la plantas en la mesa, con esta palanquita, la fijas y queda bastante cogida. Voy a coger un par de cartulinas, a ver si tengo algo aquí estrecho para no tener que cortar. Vale, aquí tenemos una tirita de papel. Tres y medio tiene mi papelito. Voy a coger, por ejemplo, este banderín, y lo voy a troquelar. Se supone que ponemos, aquí no hay ni base de corte, ni piezas A y B. Solo tenemos los dos metraquilatos. Pondríamos este, este, este hacia arriba. No. Este, este, este hacia arriba. Y esto, así. Tiene la parte del extremo, tiene como un corte biselado para hacerlo más fino y ayudar a la introducción dentro de la máquina. Las anilé, alineo y esto se me ha, vale. Vale, para empezar a mí esta ya no me gusta. A ver, hacia delante. Decía que no me gustaba el sistema de la ventosa, por lo menos en la tabla de corte a mí no se me pega. Y aquí tenemos nuestro corte perfecto y sencillo. Eso ha sido muy rápido y ya tenemos nuestras marcas en el metraquilato. No os agobiéis con esto porque eso pasa siempre. Para eso nos venden los repuestos. Otra ventaja que le dio a esta máquina es que estas piezas yo las estoy viendo por unos 5€. No es barato pero yo los machaco hasta el máximo. Y la de la plus vale como 25€ las placas y las de la visión normal, como la que yo uso la larga, valen como 18€. Y las pequeñas, las de 27cm creo que son o 20 y algo, que es la que te venden normal cuando compras la máquina, valen como unos 11€ la pareja. Si las tenéis mucho tiempo usándolas, luego se os marcan las cartulinas, los cortes anteriores para las metalizadas es un problema. Así que bueno, creo que esta también es otra ventaja que tiene el hecho de que son más económicas. No diría económicas pero sí un poco más económicas. Pues nada, esta es la máquina. Troquéla bien, la carpeta de textura la voy a probar también. Todo de forma intuitiva, luego ya si veo que no me entero de algo, pues sacaré de las instrucciones. Lo que ya le podría haber dado, aunque fuera un centímetro más, esto es súper pequeño. Pero súper, así sí que cabría, no, no cabe, solo caben en vertical. Lo cual es un problema. Y este papel es muy grande. Es un poquito más grande, vamos a coger otro papelito. Cartulina de 260 gramos, la que uso siempre. Vale, pongo, se supone que esto tendría que ir, pues no lo sé, así solo, no. Una, yo creo que el sándwich, voy a mirar las instrucciones. Para el sándwich con la tarjeta de textura, vale, va por encima. Metemos el papel, ponemos el metacleto encima. Se lo lleva uno, o uno solo, no, porque pasa completamente. Voy a dar embossed pad. Así. Entra muy sencillito, la verdad que no hay que hacer nada de fuerza. Y queda perfecto. Sabéis que para que nos salga mejor las... A ver si veis algo. Sí. Para que nos salga mejor este tipo de cosas, es conveniente humedecer un poquito la cartulina y así el papel se flexibiliza más y no hace este tipo de pliegues. Que a mí personalmente con mi estilo vintage no me importaría, pero hay que tenerlo en cuenta. Nada, un vídeo rapidito, súper sencillita. Ventajas. Si tenéis solamente... Vais a tener solamente una máquina, yo no os recomendaría esta. Por no mucha diferencia o un poco más de tiempo de ahorro, la de 15 centímetros yo creo que es ideal para hacer todo tipo de proyectos. Si la economía no es un problema para vosotros o vosotras, directamente la plus. Y si además queréis ser como yo y tener todas, pues todas. Esta solo me parece que se queda pequeña. Que igual también depende del tipo de troquelados que soláis hacer. Yo creo que si os gusta mucho el scrap y hacéis muchos proyectos, esta es como algo accesorio. También nos sirve para ir de viaje o para ir a una crop o para un taller. Estaría muy bien porque no pesa mucho. Aquí por la caja ponía que unos 900 y pico gramos, casi un kilo. Es manejable, no cuesta apretar para troquelar. No sé que tanto se podrá forzar la máquina, yo soy bastante cañera con los troqueles. No les tengo ningún respeto en el sentido de que forzo la máquina hasta donde puedo. Quiero hacer también una prueba, así que voy a ir por otro tipo de tablas que tengo y os lo comento. Hay otras tablas que son estas, otras planchas de metraquilato que son muy largas, que son para este tipo de abecedarios y algunos otros bordes y diseños de zig-seed, sobre todo. Y también para troqueles que sean largos y estrechos. La uso bastante cuando toque la tope, como os pongo a veces en los vídeos. Entonces, quiero probar si este tipo de tablas de planchas de metraquilato servirían para la sidekick. En principio entran, ¿vale? Tienen el mismo tamaño de ancho que las pequeñas, solo que tienen como dos veces más de... Esta tiene de largo dos y medio. Esta tiene más de... Tendrá unos treinta, ¿vale? O por ahí. Bien, entonces, voy a hacer una prueba si nos serviría para troquelar este tipo de cosas. Otra cosa es que estos troqueles no me gustan porque no troquelan demasiado bien, que tienen aquí todo este tipo de cosas. Vale, no pasa nada. Vamos a poner así y... Tengo aquí el resto del último proyecto, lo tengo todo en la mesa y digo, voy a aprovechar y os lo enseño ahora... Si se podría troquelar o no. Esto, yo creo que esto es muy gordo para entrar por aquí. Esto es muy gordo. Eso quiere decir que podríamos, quizá, usar solamente esta o no. Y con esta no cabe. Directamente no entra. Habría que buscar el sistema. He hecho unas cuantas pruebas para poder troquelar elementos como este, por ejemplo. Entra dentro del ancho de seis centímetros, pero es mucho más largo que nuestras placas. Entonces, unas cuantas pruebas. He puesto un cartón de dos milímetros y dos cartulinas. Una de 260 y una de 270. Lo pondría por debajo de la placa que no quiero dañar. ¿Vale? Para darle altura. Luego pondría el troquel. Un trocito de cinta de pintor que no tengo a mano ahora, pero os la imagináis, para sujetar el troquel en su sitio. Y un trozo de cartulina para troquelar. Lo voy a poner así, que esto quedará después por el otro lado. Y ahora ponemos nuestra segunda base de metaquilato. Nos atapa. Y ahora... Y ahora... ... 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 Y vemos que... ... ... Más o menos nos ha troquelado nuestra pieza un poquito intrincada. Con lo cual podríamos darle un poquito más de uso a nuestra máquina pequeñita. Si finalmente sólo teníamos para comprarnos esta. Es algo que no usamos tan a menudo. Y decimos, una troqueladora grande, que además ocupa mucho espacio y vale mucho dinero, no me interesa. Pero esta que es baratita, pues puedo darle un poquito más de fuego. Ya os digo, con un ancho máximo de cinco y medio, seis centímetros el troquel. ¿Vale? Lo troquela. Dándole un poquito... Es probar un poco la altura que nos iría bien. A lo mejor en vez de dos... O sea, una de dos sesenta y otra de dos setenta, a lo mejor habría que poner tres de un ochenta. Y lo pegaríamos todo. Haríamos solamente una pieza para utilizarlo siempre así. Del mismo largo que nuestras placas largas. Mientras nos saquen de este grosor un poquito más largas, pues es lo que tenemos. Pero se puede aprovechar para troqueles que exceden el largo de nuestras bases de la Bixi de Kik. Y... ¿Qué más? Vale, quería probar otra cosa. He estado comparando dos carpetas de textura. Y parece que son iguales. Pero no tengo manera de poder probarlas. Porque no entran. Entonces lo que voy a hacer es buscar la que menos me guste de las que tengo. Para cortarla a la medida del ancho. Para ver si la podemos utilizar. Y darle un poquito más de juego a la Bixi de Kik. Esta es de las carpetas que tengo. Pues una de las que podríamos decir que menos me gusta. Tengo más de corazones. Entonces lo que voy a hacer... El espesor parece el mismo. Voy a cortarla a la misma medida que la que viene con la máquina. Para ver si la puedo utilizar. Por ejemplo para hacer etiquetas o similar. Lo voy a cortar con el cúter con repetidas pasadas. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se supone que esta va a pasar perfectamente por aquí, aún le podría haber dado un poquito más de ancho. Y cojo mi placa, la carpeta de textura, una cartulina, la tabla de embossing. Lo coloco todo, lo paso hacia adelante y ahora veremos si nos funciona o no. Pues muy bien. No se ve nada, si se ve algo. Creo que ha quedado bastante bien. Se ve perfectamente el embossing. Bueno, esto es que son pruebas por aquí. Y con las dos piezas extendidas, estrechas, que no son para las IDK, sino para esto de las Bishot, pues queda aún más marcado que con el experimento de antes. O sea que, si os compráis la IDK, os vendría bien también una de estas placas porque podemos troquelar y podemos texturizar. Me falta solamente hacer una prueba, si funciona ya, pues mira, hasta la voy a recomendar y todo. Tengo una de estas carpetas, pero para mí que no van a entrar. Igual, por probar que no quede. Y esto está hecho a mala leche, porque no caben. Otra desventaja. Ya que hacéis carpetas de textura que troquelan al mismo tiempo pequeñas, por medio centímetro no llega, no entra en la máquina. Así que no os compréis carpetas 3D de las pequeñas porque tampoco entran. Otra desventaja. Ahí, ahí está la recomendación. Así que, después de mis pequeñas pruebas y de no haberla usado todavía a fondo, os recomiendo esta máquina, si troqueláis de forma muy ocasional y no os interesa mucho, aumentar ese tipo de trabajos. También, si tenéis la grande, ya sea la de 15 centímetros o la plus, y creéis que a menudo vais a usarla más fácilmente, más a menudo, y también la vais a llevar de viaje. Es más económica que las grandes, como ventaja. También es muy ligera, tanto de peso como para usarla. Y además creo que es muy útil para troquelar muchas piezas pequeñas. Es como más rápida. El tramo de las ruedas es mucho más pequeñito, con lo cual podríamos ser mucho más ágiles a la hora de troquelar. Como de ventajas, el ancho es pequeño. 6 centímetros deja fuera un montón de troqueles y un montón de posibilidades para nuestros álbumes. No sirve para los troqueles Big Z, yo tengo incluso alguno pequeñito, pero definitivamente aquí no entra. Y tampoco sirve para la mayoría de las carpetas de textura. Sí que venden unos juegos de Sixthead, en concreto, que llevan tanto sellos como carpetas pequeñitas. Entonces ahí sí que puede estar bien, pero no hay tantos modelos como para que merezca tener a mano una troqueladora. Tiraremos de Aliexpress para hacer esto. Es como un poco un saquilegio, pero bueno, podemos extender el uso de la maquinita. Y lo que es una pena, pues eso, que nos limite a la hora de la gama que tiene Sixthead y otras casas de productos que no podemos utilizar con esta. Como que les costaba hacer esto con un poquito más de grosor, o que esta fuera más a la medida. Y eso también. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y la puesta a prueba. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.